Oh, 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 oh La vida en la noche solo y sin rumbo, convivencia como voy Justo entre la gente, alguien que me aliente, eso que se llama amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Hago algunos versos, copiado de lo cierto, mezclo vida, luz y luz Justo ese cariño de alguien que me tiende, que me quiera como soy Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor Hago algunos versos, copiado de lo cierto, mezclo vida, luz y luz A veces me parece que todo es diferente, que sueltan en mi mente el sol Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor